El pensamiento me lo dijo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir, aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abraza, de traición se disfraza y corazones no se ven Las doce de la noche y suena la campana El ambiente nublado y otro cielo que tronaba, niños terrorizados Gritaban, sus madres lloraban, padres asustados, otra guerra comenzado Pues estaban conscientes de que ahora cambia el ambiente Gente y niños que en su vida habían matado Su familia le lloraba y le rezaba en la capilla Sus cerebros fueron impactados por balas perdidas Aunque por no dejarse tiró los dados, anda corriendo estado por estado Y voy a ponerte claro cristiano, muerte de sangre, vida a sangre y va de la mano Por gente que masacran vas a ser buscado El que menciona no cuestiona terremotos de oración y parece ser que nada funciona Y estatua de salpa al que para atrás quiera mirar Estamos viviendo el último capítulo del libro celestial Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Hospital o funeral Que no de un paso mas Que nunca mas me vuelva a levantar Quieren que pise la calle Y que ya no vuelva a cantar Porque a la que meta un pie Ya no habrá chance pa arreglar No se de lo que viene Pero escojo que se va Aquí si te duermes te mueres Y ya no hay marcha atrás Yo siempre ando con los mismos Por eso es que sigo fuerte Mamame el bicho Si crees que lo mio fue suerte Escalando siempre pero sin soga Aquí nadie va a caerse En mi barco nadie se ahoga Solo somos los que somos Y sin exageración Sería mas de 10 minutos Si hablan tu en una canción Real, leal, de mi tu hablan igual En mis caserios entro y llego mal Esos ustedes que lo que les gusta es aparentar Los míos se mueren por mi Yo muero por ellos igual Yeah Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar No me quieren ver mal pero no me voy a dejar No me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Pero no le puedo quitar yo tengo que alimentar a la nena Ya forense otro muerto que su raya Cabana tauda en lápida Toda una misma talla no hay precio ni garantía Mi palabra en la calle comprometí a millonario Y mi alma sigue vacía La posición es algo que uno sostiene La meta es retirarse por todo lo alto Y disfrutar los bienes Antes que el problema se desencadene Y tengamos que sacar todos los rifles de los almacenes Me levanto y todas las mañanas son grises Mi abuelo dice que un maestro nunca le da los datos a sus aprendices Sé que ese escrito es mucho del que da martillo Pero más escrito de aquel que solo tumba un castillo En busque la pieza clava como damos el ajedrez Me declaran guerra dos y se mueren tres Las bolsas me llegan por fe de Ralph L'Express Yo recogí inviertos pa' que no le falten a mis bebés Ajá Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de negro Así son las cosas de la vida El que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de guerrero Así son las reglas de la vida El que la rompa va a pagar La cara a la muerte le di La cara a la muerte le di Yo sé lo que duele el impacto del suelo cuando desde el cielo caí Ya que sembré la cultive crecer la vi There's no sunshine in my life Mi cielo siempre ha sido gris A pesar de todo feliz A pesar que perseguí Ese mal que todavía no se ha ido Sigue rondando por ahí Todos tus hoques él hacía, hacía, hacía Así mismo como vivía A mí nadie me lo contó Yo mismo fui el que lo escribí Desde aquel 17 un 19-79 En una ciudad de los vientos que nací Me senté a conversar con el mar Pa' firmar un contra Y gracias a Dios Con la mano vacía volví Mi vida terremoto haití Un terrorismo en París Corazones que partí Pa' los dolores una pastilla Estos los consejos que me dio mi vieja Jija Nunca me dijo que tengo que usar pa' la cicatriz El enemigo me quiere hacer daño a mí No sé por qué El enemigo me quiere hacer daño a mí Y yo no quiero perder esta guerra sin ver a mis hijos crecer Y yo no quiero perder esta guerra sin ver a mis hijos crecer El enemigo me quiere hacer daño a mí El destino te muerde el alma La devora El enemigo me quiere hacer daño a mí Deja todo pudrefacto Entonces cuando entiendes que ya no queda nada dentro de ti Cuando miras en el espejo Y sabes que quien está ahí En esta guerra sin ver a mis hijos crecer Nunca ha tenido nada que ver con lo que eres tú Somos seres humanos cambiantes Y consumimos todo lo que nos rodea Por nuestro beneficio propio Siempre maduraremos Y cambiaremos Pero cuando llegue ese momento de caer del árbol Nunca olvides que mientras más alto Más fuerte será el impacto Damas y caballeros Ozuna Juanca el problematic Darkiel Yomole Y Kendo Kaponi Super, Super, Super J Super J Nosotros somos superiority El imperio de las misiones Yomopauta Distón Ocho Yomopauta Ocho Yomopauta Yomopauta Gracias por ver el video